Existen muchas leyendas de terror en todo el mundo, leyendas que sin lugar a dudas podrían provocarte pesadillas, pero hay una en especial de la cual existen testimonios en cada rincón del planeta. Existen videos y audios que ponen en duda que realmente se trate solamente de una leyenda. Hoy vamos a ser testigos de algunas grabaciones de las que se habla poco en internet y en la las cuales se asegura es posible escuchar el lamento de la llorona. Oye Rafael, ¿estás oyendo eso güey? No mames, si te escuchan. Puta madre güey. Puto la mente de los perros güey. Puta madre. Ah, su puta madre. La gente ya me está dando miedo güey. No mames. Vamos a ver en las bodegas, no mames. Puta madre. Puta madre. Puta madre, ya me di escalofrío. Puta madre. Puta madre. Puta madre. Puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada güey. No hay nada güey. Puta madre Rafael, mejor vámonos güey. No hay nada 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 güey. Estamos aquí, son casi las 2 de la mañana. Salí porque se escuchó un grito. Es en la calle. No se puede ver nada. Pero si se alcanza a escuchar. Oigan, oigan, oigan. Yo estoy aquí en mi trabajo. Como pueden ver. Lo siento muy bien. No hay nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué opinas de estas grabaciones? ¿Has tenido alguna vez una experiencia con la llorona? ¿Qué opinas de estas grabaciones? ¿Qué opinas de estas grabaciones? ¿Qué opinas de estas grabaciones?